Oye, por cierto, que... que... ojo a esto, ¿vale? Ojo, ojo que no es poco, ojo que no es poco, ojo que no es poco, mirad Ayer, el Atlético de Madrid, ¿vale? Frente al Celta, buen partido, 4-1, me parece que quedan tal y cual, genial Vale, mirad Mirad, 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 mirad dónde tienen que mirar Aquí, voy a parar esto, que me petan, bueno Como veis, ayer, yo feliz, aquí lo tenéis, bolito y... sí señor, bailecito Venga, palmitas a la cara, tal cual, venga, jiji, jaja Pero claro, como no es Vinicius, nadie dice nada, ¿verdad? Ahora ya no hay drama, ahora ya no hay problema Como no es Vinicius, ¿a quién le importa, verdad? Como no es Vinicius, ¿qué más da? Es un baile inocente, es el Atlético de Madrid, hombre, los chavales, ahí con la emoción, ¿verdad? ¿Qué os pasa ahora, antimadridistas, que estéis tan callados, eh? ¿Qué os pasa ahora, que estéis tan callados? ¿No corresponde ahora decir algo también? De Joao Félix y del otro que está al lado que no sé ni quién es ¿No corresponde decir algo también? Los bailecitos, las faldas de respeto al rival A ver si Juan Fesanz dice algo también de esto ¿Es irrespetuoso o no? Porque si lo hace Vinicius está mal, pero si lo hacen estos dos, ¿qué? Ah, ah, hombre Es que, vamos, es tremendo Es que, es que, es que, es que tela, eh Tela hoy, o sea, es que, es que es lo de siempre Si es Vinicius, mal Si son ellos dos, con todos los respetos Y además que me parece genial que bailen y que no bailen y que hagan lo que les dé la gana ¿Vale? Es cosa suya Pero tremendo, eh Ahora ya no habla nadie Esto, esto lo he visto yo por ahí que me lo he encontrado ¿Vale? Pero no hice nada a nadie O sea, ahora ya calladitos todos Aquí, cremallera ¿Verdad? Cremallera Ahora ya no interesa hablar, no decimos nada Lo de siempre Lo de siempre